Bueno, a ver, hemos hecho una primera parte muy buena, hemos tenido bastantes ocasiones pero al final no ha querido entrar la pelota y en la segunda más de lo mismo. Al final el equipo ha estado muy bien, trabajamos para eso y al final los goles llegan, con trabajo los goles llegan. Bueno, a ver, siempre es bueno debutar con portero y acero y continuar haciéndolo y nada, seguir trabajando para continuar dejándolas acero.